La ciudad de Guadalajara 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 Gracias, hermano. ¿Qué le pasó? A lo mejor puedo hablar con los auriculares. La gente casi pensaba. Acá van hablando con los auriculares. ¿Qué pasó? Sí, yo también bajo. Estoy esperando que se vaya el... Toma y baja. Ya son las dos, ¿cuáles son las dos? Sí, ya. Sí, mío. Tómeme. Está adentro. Es que estoy cansado de la comida de acá. Y por ahí te la hacen con los dedes mal a la cara. No se me ha echado. No se me ha echado. Sí. ¡Vamos, usted! ¡Vale! ¡Vamos a la comida! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Chao, Walter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.